¡Felicitaciones! Llevamos la batería lista para los 26 martes, tranquilo. ¡Bacano! Y ahora, último tema de la primera etapa. ¡Fish is Flight! ¡Fish is Flight! ¿Cuántas canciones le quedan a este hombre a ese año? Así que parecía que es como sería dos veces. ¡Más encima que sale el menor! ¿Con Pantera Rosa? ¿O con...? No, con la Pantera Rosa. ¿Si quieres caer con la Guerra de la Galacia? ¡No! 2 Unido 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 ¡Gracias! 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 Sí, ese final está bueno. ¡Bueno Fitch! ¡Ya! ¡Bravo Fitch! ¡Muy bonito! ¡ safely! ¡Y le digo! Él sabe que por qué le están diciendo. Y ahora toda esta adrenalina hermosa. Chala chucha. No, pero ahí se continuó la primera parte. Si vamos a parar, vamos a hacer la primera parte. ¿Estás listo? ¡Chau! Ya. ¡Ah! 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 Pag. A little whip of the night of our kids who was time We get in the house when we were y ¡Gracias! 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 Esa va a final lo tenis que ensayar otro poquito Ok, pasa A ver, espérate, pasemos la pura voz de esto ¿Cuál? The television man is crazy Es que no es pura voz The television man is crazy Seems we're doing our thing When Rex Oh man I need to be when I got T-Rex So probably again am I doing now All the young dudes, carry the news Mugalodunes, carry the news Canta el marito de los de gracia ¿Los de qué? Los de gracia All the young dudes ¿Los de gracia? ¿Sí? ¿Le parece que el de clarón que me alargue ahí y me quede arriba? Bueno ¿Sí? ¿Aca? ¿Por qué? Sí ¿Y yo me quedo con él? ¿Ya? ¿Y eso corre para acá también? ¿Aca? ¿Aca? ¿Ya? ¿La voz de guitarista? ¿La vision man is crazy Some word juvenile and incorrect Oh man, I need to be when I got T-Rex Oh brother, you guys am I doing now All the young dudes, carry the news Bugalodunes, bugalodunes, carry the news ¿Qué es el cuello? 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 ¿Por qué? ¿La voz de la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La voz se al cuello? ¿Dale? All the young dudes, carry the news Bugalodunes, carry the news Oye, qué lindo parece All the young dudes, carry the news Bugalodunes, bugalodunes, carry the news Salut La voz, pensé la Juste